Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Gracias, gracias por permanecer con nosotros. Recuerden, 809-226-3353. 809-226-3353. Nuestra línea local para nuestros amigos de Monumental 100.3. Se fuese, amárcalo de nuevo, que está disponible. Usted me decía de otra nieta de Trujillo que va a ser reconocida ahora. No, no, que la van a reconocer y yo estoy buscando esa vaina. Como dominicana destacada en el extranjero, un diputado de ultramar. Pero ¿y cuál es el rastrero? El rastrero que está detrás de esa vaina. Cosas veré de Sancho, se verán de aquí en adelante. No, no, porque eso no parece. Hay de sinvergüenza, autoridades sinvergüenzas. Rastrería más grande. ¡Hola! Hola, Manuel Domínguez, la furia a este lado. Adelante, furia, hermano. Tira para adelante. Mira, estuve esta mañana en Redadores y Belice, aquí en el extranjero de Sancho Bolívar, que es aquí que yo vivo. ¿No se decía? Sí. Y David Antinoch, que yo vivo en el extranjero de Sancho Bolívar. Y a Apolo lo conocemos desde niño, desde niño lo conocemos. Y conozco a todos los estados que han sido humilables. Es un hombre bueno y íntegro. Qué triste en contra, Apolo. Fue falso. Sí, sí, eso lo dijimos ya, tranquilo, furia. ¡Hola! Buenas, con ánimo, hermano. Oye, José David, qué lástima me dio un señor que fue al programa de José Peguero. Ay, no me diga eso de Edi Herrera, hermano mío. Se me acaba de caer un santo. A mí también. Qué pena, Edi Herrera. Qué falta de empatía, de sensibilidad, de humanismo, Edi Herrera. El señor te explicó diciéndole a Edi Herrera que le diera su dinero. Oigan, un hombre que ha pasado 22 años trabajando con Edi Herrera de seguridad. En medio de la pandemia, Edi Herrera busca un abogado para desahuciarlo. En medio de la pandemia. Y el abogado duró un año de pandemia persiguiendo a ese pobre hombre trabajador para hacerlo firmar un desahucio, para no darle un millón doscientos mil pesitos que le deben. Ajá. Un millón. Coño, Edi Herrera, Dios mío. Imagínate, él se está defendiendo ahí, Edi, tranquilo. No, hombre, no me hable de eso. No me hable de eso. Gente que se... El humanismo debe existir. ¿Cuál humanismo? La sensibilidad. Oye, el humanismo y todo eso se pierde donde entra el negocio. Y el dinero. El dinero. Habla. Se me cayó un santo, Edi Herrera. Una tarde, Boca Chica. A mí se me cayó el altar entero con Edi Herrera. No solo un santo, David. Era el altar entero. 22 años cuidando de ti, de tu familia. Y tú lanzarlo a las calles sin su dinero. Maldito. Edi Herrera, canalla. Insensible. Maldito. Oye, y aún seguridad que decía que tenía que poner el pecho. Que ese es el objetivo de seguridad. Que si alguien te tira, tú tienes que meter el pecho. Dios mío, ¿y a dónde hemos llegado? ¿Entiendes? Un señor que se le ve en el rostro, que es un hombre serio. Se le hicieron el malo. Oye, oye. En medio de la entrevista se paró y se incó, Edi Herrera, dame mi dinero. ¿Y cómo es que te...? Él les rogó. Le imploró. Le rogó. Hincado. Edi Herrera, dame mi dinero. Y ni aún así se lo dio. 22 años trabajando y cuidándote. Y tú no me vas a dar mi dinero. Pero hay que ver qué alega Edi Herrera para no darle ese dinero a ese señor. José, José, ya Edi Herrera, ya Edi Herrera en la justicia. Ya hay una sentencia. Ya perdí el caso. Ya, 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 ya la corte falló a favor de los caballeros. Pero si hay una sentencia, ¿por qué el abogado no lo embarga? Que lo embargue. Porque si hay una sentencia, hay un impedimento de salida, embargo, que no se mueve un peso. Hay algo que está pasando que no se ha ejecutado, nada. ¿Qué pasa ahí? Oye, este ching, José. José, mañana dará 10 millones para que ese público que acaba de perder de ayer para acá, ese daño, ese daño que él mismo se hizo, pues no fue el hombre, que acaba de perder, daría más para conseguirlo. La imagen que se le dañó, el santo que se cayó con dinero ya no lo repone. Maestro. Yo tengo otra percepción de ese señor. Le estoy diciendo, maestro, que donde entra el negocio y el dinero, se pierde la humanidad y se pierde todo. No, el humanismo se pierde. José, dame un segundito, por favor. Oye, José, cuando van a agarrar a una persona y lo anuncian, te tenemos ubicado en tal sitio, está raro. ¿Por qué razón la Interpol dice que tiene ubicado a Cunito y no dice que lo tenemos preso? Ya, o se queda callado, está ejecutado. Eso como es que va a ser medio raro, vamos a estar claros. ¿Por qué estoy diciendo? Lo vamos a darle, como echar la mano y la pata fue, para que no te me vaya. Vamos a ver qué pasó ahí, qué es lo que está pasando. ¿Y por qué no agarran a la que emitió la certificación de muerte de Quirinito aquí? A la oncóloga. ¿Qué le estoy diciendo? Y el centro de salud. Y el centro clínico que se prestó a eso y que esa oncóloga puso en riesgo precisamente ese centro clínico. ¿Y vos no la agarran? Hola. José, David, un señor de Bávaro. Mi respeto para los dos. Muchas gracias. José, una preguntita. En todas las rodillas cárceles no hay ni que un alcalde. Claro. Que representa al gobierno. Hay un alcalde, claro que sí. Maestro, eso es para negocio. Ese es el que está en cómplice, que mete toda la droga ahí con todos los jefes de la cárcel. La gente, ellos se hacen los tontos. Estos son los que meten la droga. Sí, pero el alcalde que está ahí dentro no es el problema. Y aquí él le entrega los cuartos. Porque ese es un intermediario también. Sí. En esas redes. Si ese no entra nadie. Es una realidad. Eso es una realidad. El alcalde es el que se encarga. Ese es el que sabe cómo se menea la barra. Ese es el que sabe cómo se bate el cobre. ¡Hola! Pero, bueno, o sea, óyame, aunque muchos no quieran, pero el viejito Ángel Martínez, él viene desde mucho tiempo dándole a la gente de la J y de Nino Cuma Mecla. Él tiene tiempo, aunque no quieran darle su, como él lo cree. Su mérito, su mérito. Su mérito, pero él tiene mucho tiempo. Pero hay que ver qué es lo que buscaba Ángel con eso. Hermano, ¿tú crees que lo que él le estaba diciendo a las autoridades, las autoridades no lo saben? Vea. ¿Qué pasa? Sí, ellos lo saben. Ellos lo saben. No vamos a ser los locos. Por eso no le hacían caso a Ángelito. Vea. Imagínate tú. Habla. Y hay que ver cuál era el interés también. El interés que tenía la guinea, que no le gustaría ir a la guinea. Habla. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Lo que pasa es que Eddie Herrera tiene que estar feliz porque cuando le dieron los 100 millones a Tony Peñaguaba de la pandemia para que se reparte a los músicos. Sí, pero él tuvo que tocar esos 100 millones, maestro. Pero los pobres músicos de Santiago, sin un pinto. Está relajando. Y se repartió a los cinco músicos más millonarios de la capital. Peñaguaba, Tony Peñaguaba. Los hermanos Bomba Rosario. Pero esa gente tocaron fieta, maestro. Aunque sea por televisión. Tuvieron que tocar fieta. Y por YouTube tocaron. Eso no fue dado. Hola. Mejor, mejor. Muy bien, muy bien. Yo extraño a Marco Martínez, su programa. Ya yo no tengo nada que ver en la mañana. Cuando un amigo mío me dice así que te extraño mucho, te quiero mucho. Digo, múdame. Nada más te falta que me mude. Oye, tengo. No me quieras tanto. ¿Puedo la opinión? Dale. Si tú quieres. Oye, lo que hay. Peñaguaba se salió con la de él. ¿Cómo así? Oh, pero el PLD dijo que no va a apoyar ninguno que esté con el PRM. La Fuerza del Pueblo no está con el PRM ya. No, yo lo estoy de acuerdo. Ah, y te tengo una. Atención, Pizarra. Zazá Espinal, otro alto dirigente local del PLD. ¿Qué le pasó? Viceministro de la Juventud en Santiago en los gobiernos de Danilo Medina. ¿Qué pasó? Encargado de deportes en la región norte, en la última etapa del gobierno de Danilo Medina. Un hombre que fue tratado como un príncipe por Danilo y su gobierno. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo pusieron cómodo a Zazá. ¿Qué pasó con Zazá? Cuando se van a elegir las autoridades del PLD, él quería ser el secretario provincial del partido. Lo sacaron. No le dieron los números. Nadie lo apoyó. Se fue con justicia social. Con Julio César Valentín. Con Julio César Valentín. Y ahora le dieron un decreto, los PRMistas. Ajá. Hay que darle a algo, pero no te lo vas a enfrentar en el aire. Lo nombraron en el INEFI. Lo nombraron en el INEFI. Es decir. ¿Qué es eso? Eso es deportes. ¿Qué es eso? Ese es el Instituto Nacional de Deporte Escolar. Yo nunca he visto esa vaina del INEFI. Sí, sí, sí. ¿A dónde? Sí, está trabajando. ¿A dónde? El INEFI trabaja. ¿A dónde está trabajando el INEFI? Póngamelo, señor director. Pon esa vaina, porque yo quiero saber lo que es el INEFI también. Zazá, que dio un brinco, dio más brinco que un canguro. ¿Me dio a dónde? En el PRM. Zazá, que es del grupo El Círculo Íntimo de Julio César Valentín, su esposa está aspirando a ser, ella quiere ser regidora. Por el PRM. Por justicia social. Es lo mismo todo. Que al final será lo mismo. Zazá se fue con el PRM. Y otra cosa. Julio César Valentín en Santiago, en el PRM, tiene rango de general. Cuidado. Y cuidado. Va a todas las reuniones oficiales del partido. Si usted quiere que lo nombre. Se reúnen todos los sábados. Es que usted está yendo muy bien. Los dirigentes del PRM en Santiago y Julio César Valentín. Está incluido en la reunión. Y hay que darle un turno y escucharlo. Por encima de muchos dirigentes que tienen la vida en el PRD, PRM. Un ex senador con conocimiento de política. Dándole patada a los santos. Cómo se maneja la política. Julio César Valentín le está dando patada a los santos. Mire, el que quiera que lo nombren aquí, tiene que pegarse el ajo Julio César. Eso es verdad. El que quiera conseguir con el PRM, tiene que estar detrás de Julio César Valentín. Mira cómo lo nombraron ya. Si usted no está detrás de Julio César Valentín, usted está pasando trabajo. Se ve feo. Usted tiene, Julio César es el que tiene el contacto directo con el presidente de la república. Y se está moviendo. Entonces, justicia social se ha convertido, en vez de un movimiento, en una agencia de empleos. Qué desgracia. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Hacemos pausa. Regresamos en breve. Julio César. Si te falta valor. Sasá, si te falta valor. Estamos así, ve. Rebozados los tenemos aquí. Volvemos ahora. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias.